¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a probar un truco de cómo obtener 50 millones aquí en el GTA V Online. Y si me ven con este gorro, el cual nunca se los he mostrado, es porque está haciendo mucho frío por acá. Y debo tapar la poca cabellera que tengo por el momento. No solo porque se me vea feo aún, sino porque todavía no me crece. Así que me entra mucho frío por ahí. Sin más que decir amigos, empecemos con el video de hoy. Y bueno amigos, ya estamos. Y bueno amigos, ya estamos acá de nuevo en el GTA V Online. Antes de probar este truco de cómo obtener 50 millones de dólares en el juego. Que por cierto es un video que está en una cuenta de Instagram. La cual no les voy a decir porque no quiero promocionar a nadie de AGRATIS. XDXD. Quiero antes de eso responder una pregunta de uno de mis suscriptores del canal. La pregunta es la siguiente y dice así. ¿Por qué no juega roleplay, compa? Bueno amigo, primero gracias por la pregunta. Y segundo, respondiendo a ella. Puedo decirte que una de las razones principales del por qué yo no juego roleplay. Es porque me da pereza. En serio, de verdad. Me da muchísima pereza tener que crear una historia. De un personaje para después de enviarle a algún servidor. Y ver si después tendré la suerte o no de que me aprueben el ingreso. Aunque sé que existen servidores donde no te piden ese tipo de requisitos. Como entrevistas o que quieran escuchar tu voz. Que por cierto, posiblemente me nieguen el acceso por mi voz. Y otras cosas más. Así que si algún día ingreso a un servidor de estos de roleplay. Quisiera que sea uno que no esté dando fallos continuamente. Otra de las razones por las cuales yo no juego roleplay. Es porque ahí adentro existen muchas normas las cuales debemos cumplir. Y si no somos capaces de cumplir. O de seguir ese alineamiento de un comportamiento pacífico. Simplemente nos pueden botar al servidor. Y debo confesar que a pesar de que en el GTA V Online. Mi estilo de juego se inclina hacia la de un jugador mucho más pasivo. Pacífico y no violento. En ciertas ocasiones me encanta pasarme horas enfrentándome a bala con otros jugadores. Porque eso realmente me permite mejorar muchísimo mi habilidad con el francotirador pesado. Y otras las razones por las cuales no puedo jugar todavía roleplay. Es porque tengo muchísimos videos grabados. Y que aún están pendientes de editar para subir al canal. Mientras no termine con toda esta bola de videos que tengo guardados en mi computador. No pienso meterme en otra cosa que no sea el GTA V Online. Y eso básicamente amigo con respecto a tu pregunta. Ahora si pasemos al tema principal de este video. Así que amigos del día de hoy vamos a probar este truco. El cual les voy a estar poniendo en este momento en la pantalla. Para que ustedes lo vean y al final vamos a ver si es posible conseguir 50 millones. Tal como dice el video en este juego del GTA V Online. Para ver si esto realmente es verdad. O si simplemente es un engaño o es un completo fake. El video que ustedes acaban de ver lo saqué de una cuenta de Instagram. Y en él se supone que con este truco podremos hacernos ricos. O al menos eso decía en el video. Que disfrutemos siendo ricos. Bueno probemos y veamos que pasa. Tal como en el video yo me voy a dirigir en este mismo momento hacia la tienda. La cual les voy a ir dejando aquí marcada en el mapa. Por si ustedes también quieren probarlo. Apenas hayamos llegado a la tienda. Lo primero que debemos hacer es meternos a ella. Y adentro vamos a acercarnos hasta la oficina que se encuentra en el interior. Ahí dentro veremos una caja fuerte. La misma que la vamos a hacer explotar usando algunas bombas adhesivas. Si todo sale bien. Según este truco al final vamos a conseguir 50 millones de dólares. Y si esto resulta siendo verdad. Nos daremos cuenta de que hemos literalmente desperdiciado. Pero en serio. Desperdiciado tanto tiempo de nuestras vidas haciendo golpes. Con tal de obtener unos cuantos milloncitos. Cuando con un simple sencillo y rápido truco. Vamos a ser más millonarios que el mismísimo Bill Gates. Ahora que ya llegué a la tienda no tengo otra opción que matar al vendedor. Y en este momento ya tengo 3 estrellas de búsqueda. Por lo tanto necesito poner esas bombas lo más rápido posible en la caja fuerte. Y hacerlas explotar antes de que me caiga la policía encima. Esta es la caja fuerte que vemos en el video del truco. Y aquí lo que yo hice es poner muchísimas pero muchísimas bombas. Incluso más de las que me permite el juego. Porque si se dan cuenta hay un punto en el que si sigues poniendo más bombas. Estas empiezan a desaparecer. En este momento ya debemos salir de aquí adentro para poder cubrirnos con la pared. Antes de hacer reventar esta caja. Y finalmente ya solo nos queda acercarnos para recoger la bolsa que debe estar en el suelo. Con los 50 millones. Pero el resultado es nada. Absolutamente nada. Ni un solo billete regado por el piso. Es más, la caja fuerte ni siquiera se abrió. Es decir que hemos sido engañados. Y que caímos en un truco que ya desde un inicio se olía muy claramente que era fake. Ahora si ya valimos carpeta porque acaba de llegar la policía y salir corriendo de aquí. No podemos. La única solución es armarnos de valor y empezar la balacera hasta que me maten. Según este truco después de haber hecho todo esto debíamos haber conseguido 50 millones. Los cuales podríamos haberlo disfrutado. Pero obviamente ya nos damos cuenta que esto es fake. Que esto es un engaño que no es real. Así que amigos la conclusión del video de hoy es que no tenemos que creer en cualquier cosa que veamos por internet. Y eso es todo por hoy amigos. No olviden de suscribirse al canal. Yo soy GEME y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Chau. 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 Chau.